Y bueno, Olga Zana. ¿Qué vamos a hacer, Manu? Vamos a hacer puros platillos, las recetas, muy de color rosita, como rojitas, tirando los ojitos, ¿no? Y bueno, voy a empezar por hacer un gazpacho de frutos rojos. Ok. Necesitamos frutos rojos, por supuesto. Muy bien. No te lo vayas a llevar, mosfrito. ¿Dejo el bowl? Déjame el bowl. Te voy a decir por qué. Porque necesitamos que se cueza rapidísimo, ¿está? Lo voy a hacer en cuatro minutos, ¿te parece? Me parece muy bien. Ralladora de limón. Ajá. Jugo de naranja. You eat of orange. Yo traduzco. Jugo, este, azúcar. Sugar. Sugar. Oh, sugar. Jugo de limón. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Jugo de naranja. Es un postre delicioso, facilísimo de hacer. Y ralladura de. Ralladura of limón. Orange. Ah, orange. Vamos a cocinar por unos cuantos minutitos. No quiero, por ningún motivo, que se me vaya a sobrecocer. Voy a poner tantita albahaca, ¿sí? Vamos a poner albahaca. Y yo lo único que quiero es que la fresa, que está cortadita y las frambuesas, empiecen a soltar sus jugos para tener una combinación perfecta, ¿ok? Ok. Aquí les voy a dejar cocinando durante unos cuantos minutitos. Fíjate muy bien. Ok. Y luego lo voy a pasar nuevamente al bowl. Al bowl. Lo voy a poner a enfriar. Ustedes en su casa, por favor, déjenla enfriar aproximadamente unas cuatro horas más o menos. Cuatro horas para que esté muy, muy frío. Y entonces sí suelte muchos, muchos jugos. Y lo vamos a presentar con helado de vainilla, helado de vainilla con tantito aceite de oliva y tantita pimienta. ¿Qué te parece? ¡Ay, qué rico! Ah, ¿verdad? Sí, me apetece. Muy novedosos en este programa. Así es. Me parece muy bien. Chicas, ¿a dónde vamos, querida Olga Zana? ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.